¡MÚSICA! Tienen más armadura en este parche O sea, en el 9 ya no, pero estoy jugando en el 8 ahora mismo Y realmente los mejores son los de otras facciones Por ejemplo, las masajetas tienen la moral de los helénicos Y la armadura de los partos Pero bueno, me apetecía hacer un spam de catafractos helénicos De todas maneras, también voy a probar una teoría que tenía cuando empecé a jugar el Rome 2 Digamos que los romanos son una facción que se enfrenta de manera difícil A la caballería, tiene que abrir sus líneas y no quiere recibir la carga Y aunque con legionarios, como tienen muy buena armadura y luchan bien Pueden pararlos más o menos, terminan sucumbiendo ante las cargas de caballería Entonces al principio, cuando empecé a utilizar De hecho no había salido ni siquiera la facción de los helúcias en el Rome 2 Empecé a utilizar a los partos contra los romanos Y conseguí unas victorias verdaderamente aplastantes Alguna vez difícil, pero terminaba consiguiendo la victoria Entonces bueno, pues simplemente por experimentar un poco y por las risas Voy a hacer aquí un spam de caballeros De caballería de catafractos Así que nada, le meto ahí las prisas Y ahora vamos a por él de cabeza Vamos a ver ¿Podremos contra él o no? Bueno, de momento creo que podría haber un poco de suerte Tiene lanceros legionarios Digo, legionarios De estos gladiadores Lo cual es bastante bueno contra lo mío Totalmente antihistórico, pero bueno Y elefantes, oh mierda Eso sí que va a ser una grandísima putada Pero bueno Vamos a ello Yo quería simplemente las risas Luego ya, da igual que ejército os haga Quiero las risas Pero también, aparte de que da igual Según se mire lo de las risas También quiero ganar Cueste lo que cueste O sea, aunque haga un ejército troll Quiero ganar Y eso luego se nota Bien, voy a intentar ir a por estos de en medio Ahí está Vamos a intentar rodear a estos Llamando la atención de sus elefantes Hay que evitar los elefantes en todo momento Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos, vamos, vamos En serio, ¿cómo pueden correr tanto los putos elefantes? Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos Ahí estamos Y ahora voy a darle al general Le mandaré el estandarte Para que todos luchen mejor Ahí está, estupendo Vale, pues Los gladiadores Aunque son buenos En defensa propia Y tienen buen ataque Y todo ese rollo Son débiles contra cargas de caballería Y flechas Y eso se nota al final Si realmente aquí La dificultad de la batalla Va a ser esquivar a los elefantes Pero con las maniobras que acabo de hacer Eso ya lo he conseguido Por el principio de la batalla Ahora va a ser difícil De hecho ya están los elefantes ahí Pero bueno Intentaremos luchar un poco contra ellos Ya toda la retaguardia de los romanos Se ha ido al garete Vamos a aprovechar Para hacer un focus Sobre las unidades restantes Cuanto antes Porque aunque parezca que tengo la ventaja Los elefantes Poco a poco me van a ir Mermando A ver Arqueros y los auxiliares Están fuera de juego Los gladiadores parece ser que también Vale Solo hay que perseguirlos un poco más Lo que pasa es que es eso Los elefantes Estarán como nuevos 9 de 9 Y aquí 8 de 9 Bueno Van cayendo Pero No es del todo fácil Voy a adelantar a mis montañeses Que estos contra los elefantes Aunque parezca que no Van a poder hacer gran cosa Porque lanzan creo que jabalinas A la hora de cargar Y como son muchos Rodean al elefante Con lo cual vienen bastante bien De hecho Corred por favor Corred No quiero que me hostien Vamos a acabar con estas unidades Ya os digo De los romanos Cuanto antes Venga A por ellos A por ellos Oye Están aquí huyendo esta unidad En serio Elefantes africanos auxiliares Hostia Todavía les estaré venciendo Con caballería de catafractos Los catafractos resisten La madre que me parió Sorprendente Vamos a verlo Vamos a verlo Lo que pasa es que las legiones Son bastante tochas Bastante fuertes Y como no aprovechemos El tema de la carga Con los catafractos Nos va a ir un poco mal Pero bueno Tampoco habrá que sacar Y volver a mandar a la carga A estas unidades Ahora que los elefantes Han recibido bastante daño Y vienen refuerzos de caballería Creo que podríamos conseguir La victoria Sin demasiados problemas Bueno Pues la verdad es que Si funciona El catafracto O sea Acabamos de demostrar Que el spam de catafractos Sigue funcionando Contra Roma De hecho A ver Roma podría haberse defendido Sabiendo que yo iba a sacar catafractos Cosa que no Es imposible saberlo en una partida Pero bueno Si lo supiera Se habría defendido mejor Con triarios Pero la verdad es que Ha sacado los elefantes Que también es la otra opción Ha sacado el máximo De dos millas de elefantes Que pueden sacar Aquí los romanos De esta facción Y este ha sido el resultado O sea Vamos a ver Vamos a ver Cómo carga mi general Más catafractos al bollo Claro que sí Y más catafractos aquí Claro Vamos Vamos a cerrar ya El círculo Vamos a por ellos Los elefantes Me han metido mucho miedo Pero A lo mejor Realmente la batalla Está muy ajustada Quizás Justo la victoria Que vaya a conseguir Sea gracias A ese momento inicial En el que los he esquivado He esquivado La carga de los elefantes Y durante Un minuto O poco más He esquivado El hecho De tener combate Con ellos Y ha estado muy bien Porque al tenerlos Fuera de combate La principal unidad Que me podría hacer daño No ha hecho tantas bajas Como podría Y ahora Justo Fijaos Es la que queda Es la que podría haber hecho Algo contra mi Pero al final No ha sido suficiente Víctimas 1234 Pérdidas 421 Ha sido una buena batalla El enemigo ha desplegado Con el doble de tropas Que yo Incluidos los elefantes Pero yo con aquí Toda esta caballería De catafractos helénicos Que ya os digo Que rentan más A mi parecer Los catafractos De otras facciones Al menos en el parche 8 Así que nada Espero que os haya gustado Y simplemente nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!